En la sesión pasada de la banca, decíamos, advertíamos que la lista en la cual yo encabezaba corría el riesgo de ser bajada de la Junta Electoral del Partido Justicialista o en la oficina del Partido Justicialista de Tendeto. Usted, el consejero de Marcos, el consejero de Jordano, salieron, usaron los 15 minutos para pegarme a mí, contestarme, diciendo que no iba a ser así, lo dijo el consejero de Jordano, recibimos de la Junta Electoral del Partido por falta de avales. Nosotros hicimos todo el trabajo por una esquivana, los 213 avales estaban contratados por una esquivana, todos los papeles de documentación la pasamos por la esquivanía, la llevamos y nos dijeron por falta de avales. Volvimos a la semana para saber, para preguntar qué avales no habían tenido en cuenta, porque puede ser que algún aval, o por estar muy borroso, o por que la otra lista lo llevara, queda nulo. Directamente no nos atendieron. Le preguntamos si había posibilidad, porque llevamos 60 avales más, si había posibilidad de continuar, de que esta lista pudiera continuar, nos dijeron que no, un 99% que no, y nos preguntaron si teníamos conocido en la Junta Electoral. Le dijimos que sí, que estaba la diputada Díaz en la mesa, y el referente de la segunda era el intendente de Colón, Ricardo Casas. Bueno, vayan y hablen con el intendente, que si el intendente habla, seguramente se va a solucionar. No recibimos nunca más una contestación, luego hicimos otros pasos. Esto es proscripción, señor presidente. El concejal, el concejal Jordano decía, si tenés todo en orden, la lista va a ser aprobada. No fue aprobada y teníamos todo en orden. Mintió la Junta Electoral del partido. Ahora me pregunto yo, lo que duele es el silencio de ustedes. El silencio de ustedes, del intendente Casas, de la diputada Díaz, porque somos compañeros, porque hemos estado acompañando al intendente Casas y a usted, señor presidente, porque está sentado él, porque también nuestros compañeros. ¿Usted sabe cómo están sufriendo nuestros compañeros? ¿Usted sabe cómo están sufriendo las compañeras que tenían una ilusión, que trabajaron muchísimo y no tuvieron una llamada de las candidatas de la lista que es de su intendente? Ni siquiera va a decirle, tranquila, esto puede llegar a pasar. Nadie. Silencio. Y la verdad que esto me asusta, porque cuando hay silencio hay debilidad. Y cuando hay debilidad, hay miedo. Y el intendente nuestro tiene que gobernar dos años más. Y un intendente que gobierna con miedo, porque yo estoy seguro, señor presidente, conociéndolo al intendente Casas, que él no quería esto. Él no quería. Lo obligaron. Ahora, si a este intendente lo obligaron para eso, para bajarme la lista a mí, lo pueden obligar para otras cosas. Mucho más institucional. Y hablamos con el compañero Carlos Traficante, que en las elecciones pasadas, en el interno, acompañó al concejal Jordano. Es más, lo acompañó con un video, se la juzgó. Y yo le preguntaba, ¿te llamó Jordano? No. Realmente, realmente, el silencio, el silencio que ha mantenido desde la diputada Lidia, pasando por el intendente Casas y pasando por usted, señor presidente, a quien yo respeto, tenemos por ahí alguna diferencia, pero creo que siempre lo hemos dado. El concejal Jordano se ha callado. No han dicho absolutamente nada. A un compañero le prohibieron ir con una lista. Cuando esto nunca sucedió. Cuando esto nunca sucedió. El peronismo fue un proyecto por muchísimos años. Yo seguramente, para mí, pasará unos días y estaría haciendo alguna otra cosa. Ahora, los compañeros que acompañaron a usted para que usted esté sentado ahí, señor presidente, ¿saben cómo sufrieron? ¿Y a usted no se le volvió un solo peto? Nada más por ahora. Gracias, presidenta. Bueno, uno cuando habla en los cinco minutos trata de hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el interés general de la comunidad, de lo que normalmente, yo lo hago normalmente en temas que tienen que ver con las políticas nacionales, provinciales, que influyen sobre la política, por lo que pasa en Colón. Hablar de gestión. Bueno, en este caso, no quiero dejar pasar algunas cuestiones que se plantearon. Ya lo había hablado el otro día, en la sesión anterior, en esto de que hay ámbito de discusión, ámbito de resolución, las cuestiones internas partidarias. No es el ámbito de los cinco minutos del Consejo Pederante de eliminar las cuestiones partidarias que se eliminen en los lugares donde se tiene que eliminar, que en este caso es la Junta Electoral Partidaria. Yo he escuchado atentamente el relato que decía, que hacía Cosentino en cuanto a su imposibilidad de participación. Faltó que planteara, me parece que es lógico que hay que plantearlo, que si bien la Junta Partidaria ha tenido una estrategia política de la limitación en distintas localidades, no solamente la única, no es una cuestión que vaya direccionada desde un intendente hacia un compañero, sino que es una estrategia tomada evidentemente por... esto es una lectura de lo que yo veo que está pasando, que es una cuestión estratégica de conformación de listas y enfrentar en distintos lugares con distintas herramientas para lograr la mejor caudal de votos, o tratar de caudal de votos de cada una de las ciudades, de las provincias, y de la segunda decisión electoral en este caso, pero siempre queda también la posibilidad, que no la... creo por lo que había dicho el consejero Cosentino, que tal vez no se puede decir si lo hizo o no, que es acudir a la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, que es la que en definitiva define la posibilidad y habilita la, por encima de la Junta Electoral Partidaria, la participación de cualquier ciudadano, cualquier orista, en un evento. Primero eso, por ejemplo, en este ámbito. Segundo, que en la democracia partidaria uno no sería capaz de opinar sobre las internas partidarias de otro partido. Me parece que eso está un poquito fuera de la regla del juego. Uno puede en una mesa de café hablar de las cuestiones internas de otro partido, pero abiertamente, en una segunda consejo, opinar de cuestiones partidarias que no son propias, me parece que no es lo apropiado. Pero bueno, dejando de lado eso, yo traigo memoria acá algo que pasó no hace mucho tiempo, en la cual el concejal Cosentino también fue parte, que fue una interna que hubo en la Unidad Ciudadana y ahí se me va a meter, para hacer para el mundo lo que pasó en esta oportunidad. En ese momento, la Junta Partidaria no le dio la habilitación a una lista de un candidato local, que era el señor Soria. En ese momento el señor Soria no podía participar, lo que sí le fue habilitado porque fue a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, lo que se llama lista corta en esta cuestión, es la lista partidaria en el ámbito solamente local. Creo que me parece que es algo que podía haber explorado el concejal Cosentino como para poder aspirar a algo que le había llegado a la Junta Electoral Partidaria por la estrategia y también que él tendría que haber preguntado a quienes impulsaron y lo llevaron adelante en esta cuestión. Había una presentación en un momento del senador de Berni que era candidato o se proponía como primer candidato en el cual la lista de partidos aparentemente iba a vivir a unir a esa lista, no se resolvió, la Junta Electoral Partidaria también le baja y yo no había ninguno de estas listas que esté criticando las cuestiones o echando de culpa a los demás. En la política siempre no solamente hay que echar culpas o mirar qué pasó, sino también hacerse responsable y también culpado. Sí, gracias. Me parece que todavía son unas acusaciones que uno participó en la vida política y partidaria desde muchísimo antes, desde muchísimo antes de la conformación del Frente de Todos, él pasó por muchos partidos minoritarios y uno conoce todas las cuestiones, estrategias que se han dado y tiene que tener o tendría que tener algunos una mirada un poquito más global y generalizada de lo que pasa previo a una conformación de lista. No sé, tal vez el consejero continuo nos pueda decir si realmente acudieron a la Junta Electoral Provincial para solicitar la habitación de la lista. La estrategia del consejal Pino, o sea que ya lo sabía. Cuando yo lo planteé hace 15 días acá, ya él lo sabía. Él llevó al 2017. O sea, él critica al bloque de Camimo porque se metía en una interna y él se metió en una interna porque en ese momento estaba con Randazzo. ¿Se acuerda que repartía boleta para Randazzo? Después al mes cuando pierde Randazzo pasa a repartir boleta para Cristina y el único que pagaron los platos rotos fue mi amigo Mastianelli que se quedó solo. Nuestro abogado hizo lo que tenía que hacer. Esto es proscripción, esto es miedo. Y al miedo es debilidad como dije. Gracias, señora presidenta. Gracias, doctor.